Hey, hey, everybody come to the discotec. Parruco, la verdadera vuelta, oíste, baby. Charo, tabuel. Fácil, suácil. A que sepa. No, 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 no. Fácil. Si quieren manta, y dime que me ama y su mañana está la tonta. Se queda entre nosotros porque no se te manta. No sé que tú tienes que me juega con la manta. Cuando te tenga de frente, te voy a meter caliente. Everybody come to the discotec. Y ahí me vine a levantar. Pide que hay de cien y de veinte. No sabes lo que tengo en mente. Cuando te tenga de frente, te voy a meter caliente. Y ahí me vine a levantar. Pide que hay de cien y de veinte. No sabes lo que tengo en mente. Cuando te tenga de frente, te voy a meter caliente. De seguro, sé, de seguro, no, si se te olvidó. Dime, alivina, que me lo lleve. Es que tú dices que te perdió, el angelito que tú le pediste adiós. Tú dices que tú estás dura, entonces dale. Te estás buscando que por el pelo te jales. Estoy esperando, mami, que tú te respales. Porque yo se cuando te lo best y sufra cuando se te sale. Nadie te baja del tósten, la Barbie, si suken. Que anda ascendía en la Mercedes, ven. Si tú quieres, cógeme, reen. Que si te hiciste el culo de la teta, quieres que te den. Mami, ya yo te ubique por estar. Rápido tú me monta, te caso, dime cuándo es que es la bita. Yo te voy a pichar por más que insistar. Vale, amén. Tu adueña de El Meneo ahora. No cojo esas. Oscar. El Schwab. D.J. Kennedy es la mezcla. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Pomme tú eso, balante, 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 balante. Pomme tú eso, balante, 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 balante. Palante, balante. Pomme tú eso, balante, balante. Pomme tú eso, balante, balante. Pomme tú eso, balante, 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 balante. No. Llego que te activa el party, mi bulla te pone recho el humo. Júgame a arrebatas y me enfoco en tu cuello. Todo el mundo desprogramao, siendo el party delocao. Y es que ni de los platos ve que estamos liquidados. Tengo recuerdo hasta tragao y un guare más te va al mandao Porque andamos en VIP tú y tu coro tan picao Tan en mute y apagao y eso que no me he buscao Deja que mangue el malo este que se le echo en todos lados 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Los tambores me llaman 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amores me llaman